Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Janet Martínez. Hoy vamos a estar hablando de cómo cambió mi vida la dieta keto, la dieta cetogénica. Como todos saben, este es mi estilo de vida. Soy ketogénica, soy cetogénica, soy keto. Y cómo cambió mi vida. Les voy a estar poniendo fotos de cómo empecé. Casi por lo general todas estas fotos las pongo al final de todos mis videos para que vean el cambio, las que son nuevas, para que vean cómo fue mi proceso. Ya tengo en este estilo de vida dos años. Un año manteniéndome mi peso. Empecé de 240 libras, que son 108 kilos. Y ahorita estoy en 140, que son 63 kilos. Perdido en un año, perdí 100 libras. Y en este año ya me estoy manteniendo. Ahí está mi perrito costado. Siempre me dicen que siempre está atrás de mí. En donde yo esté, el perrito está. Él se llama Lucas. Entonces perdí 100 libras en un año y ya he estado manteniéndome en otro año. Ya tengo dos años en este estilo de vida. Súper contenta. Lo más contenta que he estado en toda mi vida porque nunca, 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 nunca he pesado esto. En en high school, cuando estaba en la preparatoria, llegué a pesar lo menos 160 libras y fue lo menos que he pesado. Entonces nunca llegué a 140. Nunca llegué a 63 kilos. Nunca en mi vida había llegado este peso. Entonces estoy súper contenta. Me gusta. Disfruto ya la ropa. Antes lo odiaba. Antes no me quería vestir. No me quería ir a las tiendas a comprar nada porque todo me iba a quedar fatal. Horrible. Tengo cinco hijos. A los que no saben, les doy un un poquito de mi vida. Tengo cinco hijos, dos perros, un esposo. Entonces soy un poquito ocupada. Con mi última hija, ella ahorita tiene ya dos años. En septiembre cumple tres años. Despuesito de de haberla tenido. Fue cuando más pesé 200, 240 libras, que son ciento o ciento ocho kilos. Fue lo más que yo he pesado de mi vida. Entonces me ayer deprimida, me hallaba insegura, triste, no me quería tomar fotos, no quería salir, no quería hacer nada, no entendía por qué y vi que no estaba contenta conmigo misma. Entonces viendo que la dieta keto, la dieta cetogénica estaba por todos lados, averigüé, me metí, hice un plan de comida yo sola y me aventé. Dije si funciona, funciona. Había tratado mil quinientos dietas de diferentes dietas. Entonces esto fue lo que lo que a mí para mí yo decía otra dieta más. Lo intentaremos si funciona. Bueno, siempre he hecho ejercicio, siempre he hecho zumba, hago zumba, hago step, hago yoga, de vez en cuando hago bootcamp. Las pesas no son mi fuerte, no me gusta hacer pesas, sufro al hacer pesas. Y zumba no, step no, yoga no. Eso me encanta, me gusta. Entonces es el ejercicio que siempre he hecho, desde siempre he hecho zumba. Tengo ya más de diez años haciendo zumba. Entonces siempre he sido activa. Pero ya me veía en un modo de que no podía hacer ejercicio, me cansaba muchísimo. Yo hice un, una vez, comenté, hice un comentario que yo llegaba a las clases de zumba y siempre volteaba a ver y yo era la más llenita ahí. Y para nada. Odiaba ir a hacer zumba en el gimnasio porque si, si, pues en el gimnasio donde yo voy está lleno de espejos, las paredes son puro espejo. Entonces era como, ah, me veo, ah, me veo, ah, me veo. Y por atrás me veo y odiaba. No me gustaba, no quería verme yo en el espejo porque cuando haces los movimientos que brincábamos, todo me brincaba. Entonces era horrible. Para mí fue, era horrible. Si estás en un peso donde estás llenita y a ti te gusta, qué bien, te felicito, me encanta. Yo soy de las que tienes que estar feliz con tu cuerpo. Así estés flaquita, así estés llenita, así estés como tú quieras estar. Si eres feliz así, qué bien por ti, me encanta. Yo no era feliz. Era verme al espejo, era, ay no, qué es eso. Y entonces ya al decidir yo voy a hacer esta dieta, era como hacer metas cortitas. Voy a hacerlo por cierto tiempo, voy a alargar, voy a alargar, voy a alargar. A los primer, la primera semana fue donde yo vi un cambio que yo nunca había visto. Yo hacía dietas donde, oh, pura lechuga y carne o poquita carne y lechuga o ensaladas y lo hacía por un mes y me subía a la báscula y perdía una libra o dos libras. Cuando yo me quitaba de comer todo, nada más comía puras ensaladas con poquita carne, pollo más que nada. Y era como tanto que sufrí, me iba al gimnasio todos los días y para una libra, no. Entonces cuando yo empecé a hacer esta dieta, este estilo de vida, yo me subí a la báscula la primera semana y vi, perdí como, que eran los primeros cuatro días perdí como tres o cuatro libras. Entonces, a la semana yo tenía como cinco libras que había perdido. No lo puedo creer. ¿Qué? Y estaba comiendo súper rico. El que me diga que esto es difícil. Lo único que yo veo difícil en sí es combatir todo lo que, todos los deseos que queremos, todo lo que estamos acostumbradas a comer es el pan, los panes más que nada. Las tortillas. Si eres mexicana, crecimos con tortillas, siempre hemos comido tortillas. Entonces era muy difícil dejar la tortilla, dejar el pan. Sí hay con qué suplirlo, con qué matar ese antojo, pero no es igual que un pan o que una galleta o que un pastelito de chocolate. No es lo mismo, pero sí, sí se puede. Entonces era de que eso es lo que yo pienso que para mí fue lo más difícil. Salía a fiestas y tener que buscar tu propia opción porque no hay opciones. Como veías una una mesa de postres y no había nada que tú podías comer. Entonces para mí fue lo más difícil, pero yo decía voy a voy a sufrir por una semana. Empecé a ver recetas, empecé a ver que oyes, no estás sufriendo, estás comiendo tocino carne, estás comiendo queso, cosas que a mí me gustan. A mí el tocino me encanta, el aguacate me fascina y toda la vida me dijeron no tienes que no puedes comer tanto aguacate. Y en este era como tienes que comer tanto aguacate. Entonces era como no, esto no, esto no va a funcionar porque si con dietas estrictas bajo una libra con esto voy a hasta subir yo creo y no. Empecé a bajar, empecé a bajar. Mi esposo empezó conmigo y empezamos a bajar y él estaba bajando mucho más rápido que yo. Veíamos y yo no lo puedo creer. Entonces me motivaba más a hacer más ejercicio, hacer ayuno. Yo yo empecé a hacer ayuno ya después. Yo les he dicho primero acostúmbrense a los alimentos, después empiecen a hacer un horario, después empiecen a averiguar los macros. Entonces para que no se les haga tan estresante al principio. Yo era lo que hice. Primero empecé a cambiar las comidas. Entonces en vez de de comer un sándwich de con pan y jamón y jitomate, hacía mi versión. Hacía tortilla o de este de queso o un hamle de huevo y le ponía jitomate de este y me lo comía como sándwich. Entonces hacer opción. Hay muchas, muchas opciones. En internet ahorita encuentras todo. Tamales, queto, pozole, queto, mole, queto, de todo queto. Entonces ya no hay excusas de que hay. No, no se puede. Entonces empecé yo y empecé a ver el cambio y empecé a ver el cambio en mí. Y era de las que me levantaba y a limpiar. Y ya cuando yo estaba en el peso que más había pesado, no me quería levantar de la cama. Quería estar acostada. Yo no quería hacer ejercicio. No quería levantarme. Yo no quería hacer nada porque me sentía súper fea. Me sentía súper deprimida. No quería limpiar la casa para que déjenme el cochinero. Sentía mi vida estaba estancada. Entonces ya al empezar a perder peso, me quería levantar. Llevaba al bebé a la escuela. Agarraba a mi niña. Nos íbamos al gimnasio. La dejaba que me la cuidaran. Hacía una hora de zumba, una hora de yoga o alguna otra cosa. Me iba y me agarraba a la niña. Vámonos por el de este. Llegaba a limpiar la casa, darles de comer. Mi vida era yo les he dicho con esta dieta. A mí me da mucha energía. Me levanta. No sé si es el café. No sé que sea. Pero a mí me da mucha energía. Entonces llegaba y empezaba a ver el cambio en mí. Empezaba a ver el cambio en mí. Se me empezaba. La ropa me empezaba a quedar grande. Y como yo había dicho muchas veces. Estoy haciendo dieta. Lo publicaba en mi Facebook, en Instagram. Estoy haciendo dieta. Y pasaba el tiempo y dejaba la dieta. Y estoy haciendo dieta. Dije ya no lo voy a publicar porque la gente va a pensar. Ahí está otra dieta. Como friega. Como no, 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 no. No lo hago todo completo. Entonces yo decía, no voy a decirle a nadie. La gente me dice, oye, te ves más flaquilla. Ah, sí, ok. Ya cuando perdí 50 libras es cuando la gente me empezó a decir, oye, ¿qué te pasa? Estás perdiendo peso. Estás perdiendo mucho peso. Al igual hay mucha gente que te va a poner el te ves, te ves. Había mucha gente que me decía, te ves enferma. Te ves más vieja. Te ves más demacrada. Yo lo tomaba así como. Sí, 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 cómo no. Me voy a ver. Empezaba 240 libreritas que estoy a 200. Me veo más, más, más mala. No, pues no. No sea caso. Siempre he dicho, no le hagan caso a la gente que les diga, esta dieta es peligrosísima. Esta dieta. Tomen ustedes, sean su propia experiencia. Si les funciona, bueno. Y si no, pues cambian a otro, o encuentran otro estilo de vida, otra dieta, otro, lo que sea. No tomen lo que la gente les dice. Hay veces que la gente es un poquito cruel. Yo lo que he visto es que cuando tú no estás conforme contigo misma, reflejas el, el, la inconformidad o el no estar a gusto contigo misma, hacer gente, hacer pensar o hacer sentir a la gente igual que tú te estás sintiendo. Entonces es como, te ves enfermo, te ves malo, te ves demacrada. Una forma de reflejar lo que uno está sintiendo. ¿Entiendes? Entonces era más como, te ves enfermo. Y yo, ok, ok, pero me siento genial porque ya la ropa me está quedando guanga. Muchas veces era eso. Yo no quería comprar ropa nueva porque yo sabía que iba a seguir perdiendo peso. Entonces era de que se me empezaba a ver la ropa colgar y la gente, a mi esposo le llegaron a preguntar que sí estaba enfermo. Un, un amigo le dijo, oye, ¿tienes cáncer? Y Rafa, no, ¿por qué? Porque te ves muy flaco. Y Rafa, sí, sí, porque estoy perdiendo peso. Ah, ok. Ahorita, ya que perdió el peso, ya que está delgado y así, todos le dicen, y te ves guapísimo, te ves mucho más. A mí también me dicen, te ves más joven, te ves más bonita, te ves, ya que perdí el peso, ya que dejé que no me importara todo lo que me estaba diciendo la gente que me vea. No toda la gente, claro, mucha gente me decía, te ves hermosa, te estás poniendo mejor y bla, bla, bla. Entonces, pero yo siempre he pensado, cuando te dicen algún comentario bonito, es como, oh, gracias, pero cuando te dicen un comentario feo es donde pega y es donde se te queda en la mente. Entonces era tratar de, no voy a hacer caso, no voy a hacer caso, no me importa si ustedes piensan eso, ok, whatever. Pero en mí, yo me estaba sintiendo mejor. Entonces, poquito a poquito yo vi que me vestía más, más, me daban más ganas de vestirme, como antes era de que unos pantalón, unos pants y una camiseta, camiseta y vámonos a donde vale, no me pintaba, no me peinaba, vámonos así. Por el tiempito, tiempito fui perdiendo, mi autoestima iba creciendo, me sentía más bien, me sentía más bonita, me empecé a pintar, me empecé a peinar, me empecé a vestir más bonito. Entonces, mi vida empezó a cambiar, se veía más, más de colores, es que no sé cómo explicarlo. Y siempre dije yo, soy, me gustó a mí misma llenita. Soy, yo me decía gorda y buena, soy bien gorda y buena. Pero ya llegar a un peso donde ya era, era lo más, eran 2X, 3X que estaba usando, de que ya no encontraba ropa joven, para jóvenes, ya encontraba más para señoras, más que ya no querían tapadas hasta aquí, que, que no hay nada malo a la que le gusta vestirse así, pero esa no era yo, a mí me gusta usar estos. Pero ya cuando mis brazos, ahorita tengo mis, ¿cómo me dijeron? Mis alas, como ardilla voladora, que no, no me molesta, porque antes eran unos brazotes así, que las cosas no me cabían, o que, hey, unas brazotes así ahorita ya no me molestan, mis brazitos de, de ardilla voladora. Pero les digo que empieza a cambiar todo, ¿cómo ves todas las cosas? El, el, el autoestima a mí, o, ah, no sé, ya siento, cuando fuimos a un, un evento del trabajo de Rafa, le decían, ay, qué bonita tu esposa, y me sentí así como, ay, Dios, nunca, nunca. Ah, yo había, oía esos comentarios y cuando los oyes es como, oh, cuando me dicen, ay, te ves bien joven. Siempre me han dicho que me veo de la edad de mis, que me veo como con la edad de mis hijos. Hasta una, una anécdota que tengo que me quedé, ah, es, ah, la primera vez que fuimos a un, un coach de, del equipo de mi hijo, a mi hijo le dijeron, ah, es tu novia, y no, es mi mamá, y qué, qué joven. Tengo cuarenta años, no escondo mi edad para nada, tengo cuarenta años, tuve a mi hijo de veinti, espérame, veinti, uno, veintiún años de edad cuando tuve a mi hijo, a mi hija más grande tenía veinte, iba a cumplir veinte. Entonces, ah, se ven, se ven, parecemos hermanos, siempre me han dicho, parecen hermanos ustedes, pero orgullosamente mamá, de cinco, la gente no cree que tengo cinco hijos. Entonces, les digo que todo, todo, todo cambia, no es que sea presumida o, ah, no, para nada me creo lo más bonito del mundo, pero es bonito sentirte bonita. Yo no me sentía bonita antes, ahorita sí me siento, entonces es bonito sentirte bonita. ¿Cómo cambió mi vida? Totalmente, un, un total círculo cambió completamente, solo porque venía de un lado triste, de un lado que no me gustaba, a un lado que me gusta lo que ve en el espejo. Paso por algún, una ventana y el reflejo, antes era de que ni quería voltear a ver la ventana porque sabía que el reflejo no me iba a gustar. Ahorita veo y, ay, hasta me arreglo un poquito, así que, ándale, no te ves tan mal, ya netita. No es por vanidad, no, no, no les estoy diciendo porque, ay, me creo la gran cosa, para nada, para nada, para nada, pero me siento bien conmigo misma. Si a gente no le gusta cómo me veo, está perfectamente bien. Yo, todos tenemos, ah, el derecho de opinar lo que queremos, todos tenemos el derecho de, de gustarnos o no gustarnos los que a nosotros queremos. A mí me gusta cómo me veo yo, a mí me gusta cómo me siento, más que nada, entonces es lo que más importa. Espero, hago este video para motivarlas. Si son empezando esta dieta, averigüen más de esta dieta, les va a encantar porque hace maravillas. Quiero que en los comentarios me pongan si han estado haciendo esta dieta, cuánto tiempo han estado, cuánto peso han perdido. Quiero que sea un video más de motivación. Si lo estás haciendo y ya sientes como que, ay, yo no quiero seguir. Al final van a ver maravilloso. Ya llegar a su peso meta es lo más padre, lo más chido, como decimos en México, que a mí me ha pasado. Entonces, sigan echándole ganas. Motiven a otras personas a hacerlo para que vean cuando, cuando, y lo he visto en mi grupo de Facebook. Yo no me puedo, como les he dicho, tengo varias cosas haciendo, no puedo estar en los grupos tan involucrada, pero me encanta que se apoyen unas a las otras. Esos grupos, el grupo de Facebook es, me encuentran como Janet Keto. Esos grupos ayudan a las que están empezando, las que no saben mucho y a las que ya tienen tiempo. Tengo una muchacha que me acaba de mandar un mensaje que tiene desde el primer video, me empezó a seguir desde el primer video que hice y bajó setenta y tantas libras, tú es setenta y cinco, setenta y ocho libras. Y me dice, eres lo mejor que me ha pasado. Me hace sentir bien porque sé que lo que les estoy diciendo funciona. Entonces, así, al mismo que yo la motivé a ella, ella está motivando a otras personas. Está bien involucrada en el grupo de Facebook, en el grupo de Instagram. Estamos ayudándonos unos a las otras, unas a las otras, ayuden a poner abajo cuánto peso han perdido, qué les gusta, qué no les gusta, qué cambiarían, qué están haciendo diferente. Hay mucha gente que hace keto, pero es más alto en proteína, bajo en grasa, que también es keto. Si están haciendo otra clase de dieta que les está funcionando, pongan la cajita de comentarios para ver si alguna no le está funcionando esto, a ver qué pueden hacer. Gracias por el apoyo, gracias por ayudar a otra gente, gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos, gracias a las que comparten. Veo mucho, 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 mucho apoyo. Te puse en mi grupo de Facebook para que te sigan todas ellas y todas llegaron a mi canal. Me encanta, muchas gracias. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. YouTube ahorita está, con todo lo que está pasando está afuera, no está mandando publicación, notificaciones de cuando publico, no está mandando avisos, no está mandando nada. Mis videos no están siendo vistos tanto como era antes. Está totalmente bien, lo entiendo, estamos pasando por un tiempo súper lobo, pero por favor apoyen, compartan el video, compartan mi canal. Se los agradezco de todo corazón. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y les haya inspirado este video. Asegúrense de suscribirse y apuchar la campanita si aún no lo han hecho. Compartir, darle like, comentar y nos vemos para el próximo video. Espero mi historia te inspire. Bye. Bye. Bye.